He estado en peores aeropuertos en Guadalajara Música Ya vamos a cruzar el security, vamos a ver un video piratita Y aquí está la salida Aquí está la renta de autos Y aquí está la renta de autos Aquí está la salida Ya del aeropuerto Ya sales y aquí está Todos los taxis y todo Servicios, transporte y todo Vamos a preguntar cómo está el jale Nosotros vamos a rentar un coche Así es que vamos a ver cómo está el show Ok, las opciones de transporte Aquí en el aeropuerto de Chetumal Son las siguientes Renta de autos Y están escasos Nosotros afortunadamente tenemos una reservación Estamos haciendo fila A ver ahorita cómo nos va El taxi está a Bacalar 150 pesos Hay autobús Hay autobús ADO cuesta 130 pesos Y me dicen aquí que si caminan por allá No sé hacia dónde Pero hacia allá, hacia allá al fondo Que aproximadamente es como un kilómetro Sales a la calle Ya en la calle hay una avenida Donde ya puedes tú Agarrar un transporte de la calle Pero me dicen que cuesta más o menos lo mismo Que cuesta Este 150 pesos Y al parecer por 30 pesos te llevan a la calle Estos taxis a la avenida 30 pesos te llevan a la avenida Y ahí agarras tu transporte Y ahora toca grabar Nuestra salida desde el aeropuerto de Chetumal Las opciones para llegar al aeropuerto Son las siguientes Allá al fondo Sobre esta avenida Caminándose ya casi un kilómetro Se encuentra la avenida principal Que llega a Chetumal Si vienen en un taxi desde Chetumal Lo más barato Es que el taxi los traiga de allá Y pues les cobre más barato Ya cuando vienen al aeropuerto Ya empieza la cosa a cambiar Lo mismo Si se quieren ir de aquí Lo más barato es caminar Pero si está Si está con eso Es casi un kilómetro Caminan y ya en la avenida Pues ya agarran un taxi de la calle Este Y pues lo más común Es que te traiga el taxi Que rentes tu coche Y aquí mismo lo entregas Que te traiga tu padrino Hay un autobús Me dicen que no tarda en llegar De ADO Que pues viene del centro de Chetumal Que está Está muy cerca Pero hay un ADO Que te deja aquí mismo también Y el aeropuerto es Chiquitito Esta es la Esta es la puerta de llegadas Y esta es la puerta de salidas Así tal cual Entonces vamos a Vamos a ver Allá adentro De que se trata Entonces Nuestra salida Desde el aeropuerto de Chetumal Nosotros volamos con volaris Y ya Una vez dentro del aeropuerto De este lado son las llegadas Que es donde llegamos Y por ahí fue donde entramos Y de este lado Es Las salidas Aquí algunas tiendas Venen comida Comida basicona Este Algunos souvenirs Y de este lado está La zona para documentar equipaje Interjet, volaris y vivero bus Básicamente Entonces Si tienen equipaje que documentar Lo hacen ahí Y una vez que documentan equipaje Una vez que documentan equipaje Ya pasan a esta salita Y ya En esa salita esperan su vuelo Entonces vamos a A cruzar De una vez A ver Nosotros hicimos el check in por internet Ya no va a ser necesario hacer esta fila Ya como lo hicimos por internet Ya pasamos directo Si tuviéramos que documentar equipaje Si lo haríamos ahí Pero en nuestro caso No vamos a documentar equipaje Ya pasamos directo Ya pasamos el security lane Bueno una parte Y ahora toca nada más Pasar por ahí Ahí ya pasamos esta parte Si ya nos revisaron Y ya estamos formados para pasar 10 cumpleaños de volaris 12 años Hoy es 13 de marzo Entonces a lo mejor Entonces a lo mejor nos toca pastel en el vuelo Ya veremos Y ya estamos en la salita para abordar Nos toca esperar que llegue el avión Y listo Y literal esta es una salita Allá al fondo Es donde pasamos la seguridad Y ya De este lado Ahí está la Maris De este lado ya Está todo cercado Estamos separados Y ya prácticamente Ya toca aquí Esperar el avión Y subirse Hay una cafeterita Están los precios Por si les interesa Está el paquete de Panquecafe Y hasta chevechas Una chelita Para relajarse Antes de subir Puede ser la opción Ahí está el cafecito Hay baños Y Una tele Donde están pasando Ratatouille Aquí unas cositas Un último refrigero Antes de subir el avión En Go to fly Así es que Este es el aeropuerto De Chetumal Adiós Y Ya está llegando El avión Ahí está Volaris Ahí llegó nuestro avión Llegó a tiempo Incluso antes Eso quiere decir Que vamos a salir Vamos a salir A tiempo Y vamos a llegar A tiempo Incluso antes Mi conclusión Del aeropuerto De Chetumal La verdad es que Muy bien El aire acondicionado Está muy bien Funciona muy bien Todo Los aseos Como dicen Los españoles Bastante limpios Bien Todo bien Muy chiquito Pero la verdad es que Bastante bien Los asientos Son muy cómodos A mí sí me gustó He estado en Peores aeropuertos Guadalajara Entonces Hace poquito Fui a Guadalajara Y no me gustó Así como que No la pasé muy bien Entonces En este chiquito La verdad es que Muy bien La verdad es que Gracias por ver el video.